Se extiende nomás el plan de subsidios del gobierno y de las concesionarias a la compra de autos a 0 kilómetros. Era algo que se venía manejando, era una posibilidad. Lo lanzó el gobierno a comienzos de junio. En realidad en la segunda semana, o sea, no cumplió un mes completo. El 7 de junio lanzó este programa de subsidios a la compra de 0 kilómetros. Son 50 mil pesos. De 50 mil pesos para las unidades de hasta 750 mil pesos de valor y de 90 mil pesos para aquellas que sean más caras. Además, como queda un remanente, esto es lo que dicen, de la plata que se había asignado para financiar este programa, bueno, va a seguir durante julio. No está oficializado porque lo que dice el gobierno es lo que dicen las concesionarias. En realidad es, si lo hacemos oficial ahora, el fin de semana, que podríamos tener muy buenas ventas, por el efecto, bueno, se termina, digamos. Perderíamos eso y el mes no cerraría con tanta buena perspectiva como está previsto. Recordemos que la industria automotriz y la venta de autos en el país viene realmente mal. Va a cumplir un año de caídas, digamos, como toda la economía, digamos, al ritmo de lo que fue la fuerte devaluación y demás. Y bueno, a partir de este programa hubo una reactivación. Las concesionarias hablan de una recuperación de ventas, un crecimiento que estaría en torno al 25%, aunque los números no están cerrados, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con un impulso que se le dio para que aquel que tuviera cierta capacidad de ahorro, que estaba esperando alguna oportunidad, bueno, pudiera ir por... Mirá vos, con un toquecito nomás ya, ¿no? El consumidor trata, ¿no? Sí, de hecho es lo que vos decís, porque en un auto de más de 500.000 pesos, un subsidio de 50.000 pesos, está bien, estás hablando de un 10%. Ahora, los precios de lista de los autos también fueron subiendo, con lo cual, no te digo que es simbólico, de hecho hay una plata ahí invertida, pero si vos haces los números, no tenés tanta diferencia, lo que sí tenés es el sentido de oportunidad. Y por el lado del gobierno lo que te dicen es, está bien, estamos subsidiando esto, vos me dirás, en un momento de restricción bastante importante, te pones a subsidiar la venta de autos cero kilómetros, pero en los hechos, esto te vuelve por impuestos, porque el 50% del precio de un auto son impuestos. Entonces, si se reactiva la venta de autos, esta plata que por un lado pone el Ministerio de Producción, por el otro lado la recauda la FI. Pero por impuestos. Gracias.